En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy repetimos un poco lo de ayer, porque hoy nuestro paseo diario por la historia parecería que nos mete de lleno en el mundo del cine, lo que comentábamos ayer con Bollero, lo cual está muy bien, pero no solo eso, no exactamente, porque lo que ha hecho el cine es reflejar, y no una vez sino varias, un acontecimiento, una movida de hace ya siglo y medio en el salvaje oeste, que se conoció como la fiebre del oro. ¿Cuándo empezó esa fiebre? Pues tal día como hoy, un 19 de enero de 1848. Sí, así es. Oye, es que el cine se nutre constantemente de la historia, tiene gran parte del guión hecho. Y efectivamente, hoy toca una película del oeste. Bien has dicho que es hoy 19 de enero cuando arranca todo. Unos sitúan el comienzo de esta película, ese 19 de enero del 48, y otros unos días más tarde, el 24. Pero bueno, como es un hecho tan anecdótico lo que dio lugar a que comenzara, bueno, pues todo el mundo quiere ajustar día y hora, ¿no? Pero bueno, eso es igual. Fuera cuando fuera, de lo que se trata es que un día de enero de 1848, un tal James Marshall, capataz de un aserradero que estaban construyendo varios hombres en un poblachón por ahí perdido californiano, que se llama Coloma, pues este hombre bajó al río porque la bomba hidráulica no tiraba bien y el agua, pues eso, que no llegaba a la carpintería, ¿no? Y cuando estaba en ello, intentando arreglar la bomba allí en el fondo del agua, entre las piedras, vio unos destellos, vio ahí un brilli brilli, ¿no? Se metió en el agua, vio la mano, sacó un puñado de arena y entre la arena, ¡uy! una pepita de oro y luego otra, y luego otra, ¿no? El tal Marshall debía de ser un tipo honesto porque en vez de guardárselas se fue a ver a su jefe, al dueño de la aserradera, y le dijo, ¿qué dirás que me he encontrado, no? Los ojos les hicieron chiribitas a los dos y ellos no lo sabían, pero estaban dando el pistoletazo de salida a la fiebre del oro, ¿no? Anda que no hemos visto este asunto, este tema en pelis, ¿no? La conquista del oeste, el oro de Maquena, el jinete pálido, y por favor, mi favorita, que es la leyenda de la ciudad. Eso es mítico ya. Eso es palabras mayores, ¿no? La leyenda de la ciudad sin nombre, en la que solo por escuchar el diálogo final y después oír cantar a Lee Marvin eso de Yo nací bajo una estrella errante, pues yo creo que ya mereció la pena toda la que liaron los colonos a guantazos por el oro, ¿no? Si te parece, podríamos escucharnos un poco más de un minuto. Vamos. ¿Te marchas, Ben? No. Yo tampoco. Creo que hay dos clases de gente en el mundo. Los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto? No, yo no lo creo. Pues, ¿qué crees tú? Pues que hay dos clases de gente. Los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Eso sí es cierto. No estoy de acuerdo, Ben. Porque no sabes de qué demonios estoy hablando. Soy un exciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar. Pacet on Waits. ¿Verdad? Sí, sí, qué maravilla. Qué maravilloso. Por cierto, una película sobre los buscadores de oro, pero que no se sabe muy bien si es un western, si es una comedia musical o las dos cuyos, que hay las dos cosas, ¿no? Sí, es muy loca. Es que empieza como si fuera un vulgar western y es que acaba en una comedia musical, ¿no? Además con un guión maravilloso. La conversación es fantástica, ¿eh? Sí, sí, pues es que eso de soy un exciudadano de ninguna parte, a veces echo de menos mi hogar, o sea, no puede ser más incongruente. Esto lo pilla nuestro filósofo y te hace un libro. Sí, sí, sí. Pero vamos, a la voz de ya. Es genial, pero hay otro diálogo entre dos buscadores de oro que están escuchando los dos a un predicador hablando de la fornicación y le dice uno al otro que es un fornicador y responde el colega, no lo sé, no soy hombre religioso. Muy bueno, ¿no? Las pepitas lejos de Coloma, para no dar pistas de dónde las habían encontrado, ¿no? Porque si la voz empezaba a correr antes de tiempo, pues todo el mundo iría a lo loco que, bueno, que fue exactamente lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, ese secreto tampoco se podía guardar, tampoco se podía guardar mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tardó en saberse? Unos meses, se guardó durante unos meses, ¿no? Hasta que los bocachanclas de los periodistas lo publicaron. Es que somos lo peor, de verdad, somos lo peor. La noticia apareció en el New York Herald y estalló la locura, ¿no? Ahí llegaban familias enteras por tierra y por mar. Carretas repletas de cachivaches con gentes que lo abandonaban, todo, a cambio de encontrar oro en la prometedora California, ¿no? 300.000 criaturas invadieron la zona de San Francisco en los siguientes años en una carrera delirante por conseguir oro. Aquello fue un delirio, porque algunos eran colonos que llegaban con sus familias en carretas. Esa fue la famosa expansión hacia el oeste del siglo XIX, lo que conocemos como la conquista del oeste, ¿no? Pero es que no solo llegaron colonos de buen rollo, claro, que llegaron ladrones, llegaron mendigos, llegaron prostitutas, llegaron personajes que se ponían hasta las trancas de whisky barato y te pegaban un tiro por preguntar la hora directamente, ¿no? Los poblados de mineros que se iban levantando eran ciudades sin ley y sin nombre, como el de la película, ¿no? Con barracones donde dormían los buscadores de oro, bueno, hacinados y con un ojo abierto y ahí el dedo en el gatillo, ¿no? Los había tampollinos algunos que es que encontraban una pepita de oro por la mañana y se lo gastaban en alcohol y chicas por la tarde, ¿no? La primera oleada de la fiebre del oro llegó a lo largo de 1848 y estos fueron los que más pillaron, pillaron mucho. Al año siguiente, en 1849, llegó una segunda oleada a los que miraban muy mal los de la primera. Esto es muy del género humano, ¿no? Empiezas siendo un colono desgraciado y maltratado y luego maltratas a los que están pasando por lo mismo que pasaste tú, ¿no? Pasa siempre. Bueno, pues los del 48 se referían a ellos, a los de la segunda oleada, con desprecio, llamándolos los del 49, ¿no? Y a los aficionados al fútbol americano les va a sonar el nombre. Los 49ers. ¿Dónde? Los del 49. Los 49ers. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever. He visto antes a Ponce y Tierra Andar por aquí, que hoy hay carrusel. Le voy a comentar esto de los 49ers, porque el que es un gran experto, no lo sé. No lo sé, yo se lo comentaré. Oye, ¿todos los que llegaron arrastrados por la fiebre del oro, todos eran colonos de Estados Unidos o venían de otras partes también? Los 49ers, estos llegaron de todas partes. Los del 48 de Estados Unidos, pero los del 49, bueno, de Australia, de Nueva Zelanda, de México, de Chile, de Perú, porque es que ya había corrido la voz que los de la anterior oleada, los del 48, habían pillado auténticas fortunas. ¿Y eso era verdad o son de aquellas leyendas que circulan? No, 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 era verdad, era verdad. Sí, 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 explotaron el oro que no veas, pero fueron los primeros. San Francisco, que tenía menos de mil habitantes, es que tenía menos que Villaconejos de arriba, antes de que apareciera la primera pepita de oro en el 48, bueno, pues pasó a 20.000 en dos años, y en los otros dos años a 34.000, y enseguida fueron 56.000, ¿no? O sea, una ciudad no puede absorber esa población en tan poco tiempo sin tener servicios, sin infraestructura, bueno, la inseguridad fue tremenda, bueno. El crecimiento de San Francisco, la verdad es que fue un drama, ¿no? Los mexicanos llegaron, madre mía, a casco porro, y de hecho, esto es gracioso, a los buscadores de oro solitarios, los que iban por su cuenta con esos, hemos visto en la peli, con esos sartenones de metal que iban cribando la arena del río para entresacar las pepitas, a todos ellos, los que iban solos los llamaban gambusinos, porque a los buscadores de oro mexicanos los llamaban así, gambusinos. No confundamos con gambusinos, que es cuando preguntábamos a nuestro padre, le damos, dice, a cazar gambusinos. Yo pensaba que eran gambusinos lo que nos decían, pero bueno. No, bueno, a mí siempre me decían, gambusinos, gambusinos. ¿Qué vamos a hacer? Dice, a cazar gambusinos. Sea lo que sea eso. Sí, eso lo que sea, que no es nada. Y esto, bueno, y esto sí que fue una pena, ¿no? Porque el oro apareció, además, me refiero a lo de los buscadores de oro mexicanos, ¿no? Porque el oro apareció cuando México acababa de perder la propiedad de California. Es que los yankees no pudieron tener más suerte, ¿no? Es que se quedaron con California rematando su famosa conquista del oeste justo, justo un minuto antes de que apareciera el oro, ¿no? Contamos esto así por encima. Esto del oeste es un tema muy divertido, porque tiene los indios, las jaravanas, los hobos, pero bueno, ya iremos contando. Pero para hacernos una ligera idea, cuando las trece primeras colonias se independizan de Gran Bretaña, a finales del XVIII, en 1783, y nacen los Estados Unidos, eran una mierdecilla de territorio. Hombre, tampoco hay que decirlo así. Sí, sí, eran una mierdecilla. Era una franjita estrecha, pequeñita, pegadas. Villaconejos de arriba, mierdecilla, hombre. Era muy poquito, muy poquito. Todo lo demás de quién era. Nuestro, de los españoles, ¿no? Porque ellos en las trece colonias estaban pegaditas al Atlántico, en la costa Atlántica. Y eso era un 10%, más o menos. El resto, el 90%, fueron territorios conquistados, ¿no? Por eso se llama la conquista del oeste, ¿no? Fueron del este al oeste comiendo terreno. Unas veces compraban territorios, otras directamente te montaban una bronca para quitarle el territorio a otro. A ver, algún ejemplo de cuál compraron y a quiénes les quitaron territorios. Venga, va. Luisiana, por ejemplo. A Luisiana se la compraron a los franceses por 15 millones de dólares. De ahí viene que Nueva Orleans, lo que los estadounidenses llaman New Orleans, en realidad se llamara la Nouvelle-Orléans. Claro, pues es una ciudad tan francesa, ¿no? Y sigue teniendo su barrio francés porque el estado de Luisiana se llama así por el rey de Fran... Luis XIV, claro. Como se quedó aquel territorio, un franchute, pues dijo, pues mira, me quedó este territorio en nombre del rey Luis XIV y lo llamó como Luisiana. Al que, por cierto, a Luis XIV le interesó un mojón aquel... Bueno, la mierdecilla, el mojón... Sí, aquello a Luis XIV sacándole de sus pelucas y sus lazos, pues poco más le interesaba un territorio allí en de los mares, ¿no? A Alaska también lo compraron los yanquis, a los rusos mucho más adelante. Sí, eso lo contaste tú. Sí, sí. El estado de Florida nos lo mangaron a nosotros, a los españoles, porque supieron cuándo hacerlo. Claro, cuando España estaba en su peor momento con el mastuerzo de Fernando VII llevando al... Sí, claro, pero es que era él. Todo lo ha hecho él. Todo lo malo, ¿no? Ese con el que hablarás un día. Hablaré un día, pero eso tenemos que discutirlo. A ver, porque a ver quién ha ilustrado a este para tener una charla con él. Bueno. Bueno, pues sí, como sea la historia oficial, vamos de culo. Bueno, estaba el país en aquel momento como para dedicar esfuerzos a defender un territorio a 7.000 kilómetros, ¿no? Bueno, pues Fernando VII no tenía cómo luchar. Así que aprovecharon que había un mastuerzo borbón en el trono y nos quitaron la Florida. Prometieron pagar, pero no soltaron ni un duro. Y también prometieron que dejarían nuestros otros territorios del oeste tranquilitos. Eso era California, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. Pero claro, resulta que casi todos estos territorios pasaron a México cuando México se independizó de España. Y luego Estados Unidos le montó una guerra a México para quitarle todo ese territorio. Y se los quitaron justo a principios de 1848, cuando ya el tal Marshall había encontrado las primeras pepitas de oro en Coloma, California, pero no había dicho ni muro. A eso se le llama tener suerte. Ahí vuelve Tom Waits. Y con él cerramos hoy la ventana, porque ahora sigue la ventana en todas las emisoras de la SER. Pero nosotros no marchamos, que hay carrusel. No te lo creas, pero hay fútbol hoy, otra vez. No me digas. Sí, Copa del Rey. Hombre. Qué raro, qué raro. Fútbol. Venga, hala, hala. Fútbol. Adiós. Un beso, un beso.